Bueno, compañías farmacéuticas, y lo anticipábamos en los títulos, eligieron a la República Argentina para que se hagan pruebas aquí de vacunas contra el coronavirus. Y vamos a compartir justamente imágenes de estas farmacias. Las compañías farmacéuticas Pfizer, Inc. y BioNetSE anunciaron hoy que Argentina fue seleccionada como una de las sedes para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de su vacuna contra el coronavirus. E informaron que se encuentran a la espera de la aprobación de la regulatoria de la ANMAT, más precisamente. El presidente Alberto Fernández fue quien recibió en la Quinta de Olivos hoy al investigador principal del estudio en el país, Fernando Polak, y a Nicolás Báquer, gerente general de Pitzer Argentina, según informaron justamente los medios de comunicación esta tarde. La selección de un centro de Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo de investigación principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de la Argentina en la realización de estudios clínicos, informaron las compañías mediante un comunicado. Se trata de la fase 2B-3 de la vacuna candidata con tecnología ARN mensajero que actualmente se encuentra en fase media y de la cual ya ha pasado el 1 de julio, según anunciaron los datos preliminares, que calificaron como positivos. Así que lo cierto es que Argentina podría ingresar en una fase de prueba vacunatoria con estas vacunas de estas farmacéuticas importantes que han elegido la República Argentina para ser probadas en pacientes con COVID.